Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos en una nueva edición de nuestro programa Salud y Educación, un programa de género educativo que toca temas relacionados con el cuidado de la salud. Y hoy tengo el placer de tener a la doctora Analia Bolacel. ¿Cómo estás Analia? Muy bien. Bueno, otra vez estamos juntas. Gracias por invitarme. No, un gusto para mí. La doctora Analia Bolacel es médica especialista en cirugía general y también es médica especialista en cirugía, en flebología y linfología. ¿Verdad? No, claro. Bueno, ¿cuánto estudio, no? Dos residencias. Recibí chiquitita igual. Dos residencias, ¿no es cierto? Sí, dos residencias. Es eterna la carrera. Es eterna la carrera, es cierto. Es lo que nos ocurre siempre. Nunca uno termina de estudiar. Te seguís actualizando. Te seguís actualizando. Todo el tiempo tenés que estar. Haciendo posgrados y congresos y todo. Pero bueno, ¿cómo te gusta? Tenemos que estar haciendo cosas, ¿no? Lo importante es eso, que a uno le guste, que le dé placer. Sí, sí. Bueno. Me interesa hacerlo. Seguro. El tema que ha elegido hoy Analia tiene que ver con el cuidado de las piernas en verano. Muy importante el tema, ¿sí? Porque, bueno, es importante saber sobre la alimentación, sobre la actividad física, sobre, bueno, vos dirás. Sí, 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 más. Mirá. ¿La pierna sana o la pierna enferma? Generalmente la gente es como que se abandona un poquito por el tema de que, por el sol o porque le dan, no le dan tanta importancia a la salud y sobre todo al cuidado de la parte de la insuficiencia venosa. Bien. Toda persona que tiene insuficiencia venosa tiene que saber que tiene una enfermedad crónica, por lo tanto tiene que tener tratamiento siempre. Bien. En el invierno, bueno, ya expliqué siempre la compresión elástica y en el verano, por el calor mismo, hay vasodilatación, que es cuando las venas se dilatan, entonces eso hace que la enfermedad sea grave o se manifieste más que en el invierno. Bien. Para todo esto hay un montón de cosas para hacer y para prevenir y para cuidarse, porque al hacer prevención uno hace que la enfermedad no progrese tanto, no solamente que alivia los síntomas en el momento, sino que hace que la enfermedad no progrese. Entonces, ¿qué signos o síntomas puede tener una persona con insuficiencia venosa que tiene que consultar cuando se hinchan los tobillos, cuando sienten pesadez en la zona de las pantorrillas, la picazón en las piernas, la picazón indica congestión venosa, la sangre venosa lleva hacia los pulmones la sangre para que se oxigene. Entonces, cuando está acumulada en la zona venosa, como tiene tóxicos que vienen de la respiración de las células, hace que pique cuando está congestionada. Entonces, hay veces que no se hinchan o nadie, tiene picazón en las piernas. Eso indica que sus piernas están congestionadas y que tiene que consultar o hacer algo. Bien. Hay un montón de medicación suave que la puede tomar toda la gente, inclusive hasta embarazadas, no en el primer trimestre, pero se puede tomar después, que actúa sobre la pared de las venas y que hace que no haya tanta congestión venosa, o sea, se ayuda a que se reabsorba la edemia, ayuda a mejorar el retorno venoso, al no acumularse en la zona venosa, previene toda la sintomatología. Entonces, la gente se pasa un verano perfecto sin tener que estar sufriendo o penando porque le duelen las piernas o porque se le hinchan las piernas. Hay cosas para hacer. Hay cosas para hacer. Bueno, para eso hay que consultar al especialista, ¿no es cierto? Sí, por el cual. Está bien, así debe ser. Entonces, la hinchazón de las piernas o el edema. El edema de las piernas, la picazón, la sensación de pesadez o que duela, como que empujan desde adentro. Son signos de que las piernas están sufriendo por la insuficiencia venosa y hay que hacer una consulta. Hay gente que tengo en tratamiento de siempre y ya saben, ellos ya para el verano vienen a que les recete la medicación, hacen la consulta en el invierno para corregir la compresión de la media. Claro, porque en verano es cierto, el tema de la venda o el tema de las medias elásticas, las medias de descanso, que son, por supuesto, ayudan un montón, pero claro, el calor muchas veces las personas no las toleran. Hay gente que sí o sí tiene que tener compresión porque tiene un edema tal que no le puedes dar altas dosis de venotónico y tiene que tener compresión. Bueno, siempre se trata de aumentar la medicación siempre que hay gente que está tomando medicación ya arreglado y en el verano hay que corregir la dosis de la medicación o cambiarla por uno un poquitito más fuerte para que no se manifiesten, para que no haya esta sintomatología. Perfecto. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa, si te parece bien. Y te quiero preguntar, con respecto a la actividad física para realizar en el verano, aquellas personas que tienen várices o que tienen varicosidades, ¿qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no deberían hacer o hacerlo en menor cantidad? ¿Puede ser? Sí. Perfecto. Bueno, en un ratito nos vemos. Muchas gracias.